En el taller más extraño y sublime conocido, se reunieron los grandes arquitectos, los afamados carpinteros y mejores obreros celestiales, que debían fabricar al padre perfecto. Debe ser fuerte, comentó uno. También debe ser dulce, comentó otro experto. Debe tener firmeza y mansedumbre. Tiene que saber dar buenos consejos. Debe ser justo en momentos decisivos, alegre y comprensivo en todo tiempo. ¿Cómo es posible poner tal cantidad de cosas en un solo cuerpo? Preguntó un obrero. Es fácil, contestó el ingeniero. Solo tenemos que crear un hombre con la fuerza del hierro y corazón de caramelo. Todos rieron ante la ocurrencia y se escuchó una voz. Era el maestro. dueño del taller del cielo. Veo que al fin comienza, comentó sonriendo. La tarea no es fácil, es cierto, pero no es imposible al poner interés y amor en ello. Y tomando en sus manos un puñado de tierra, comenzó a darle forma. ¿Tierra? Preguntó sorprendido uno de los arquitectos. Pensé que lo fabricaríamos de mármol o marfil o piedras preciosas. Este material es necesario para que sea humilde, le contestó el maestro. Y extendiendo su mano, sacó oro de las estrellas y lo añadió a la masa. Esto es para que en las pruebas brille y se mantenga firme. A esa masa de tierra también agregó amor y sabiduría. Le dio forma, le sopló de su aliento y cobró vida. Pero le faltaba algo, pues en su pecho le quedaba un hueco. ¿Y qué pondrás ahí? Preguntó uno de los obreros. Abriendo su propio pecho y ante los ojos asombrados de aquellos arquitectos, sacó su corazón. Le arrancó un pedazo y lo puso en el centro de aquel hueco. Dos lágrimas salieron de sus ojos mientras volvía a su lugar su corazón sangrando. Esto hará que me busque en momentos de angustia, que sea justo y recto. Que perdone, que corrija con paciencia y sobre todo, que esté dispuesto aún al sacrificio por los suyos. Y que dirija a sus hijos con su ejemplo. Porque al final de su largo trabajo, cuando haya terminado su tarea de padre en la tierra, regresará a mí. Y satisfecho de su buena labor, yo le daré un lugar aquí en mi reino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!